Hola que tal mis amigos, estamos de nueva cuenta otra vez en vivo, estamos a bordo del Samimóvil, vamos aproximándonos de manera muy presurosa porque acaban de reportar una agresión armada, ahí en la calle María Grieber y Venustiano Carranza, hay una persona herida con proyectiles de arma de fuego, ya algunas unidades van adelante nosotros ya y nosotros también vamos aproximándonos ya aquí para tomar la calle norte hacia el oriente y la Venustiano Carranza, luego de que pues se cometió un ataque armado, hay un ataque armado, hay una persona lesionada, estamos tratando aquí de ya ingresar a la calle norte, a la calle norte, de verdad para acercarnos al lugar, estamos pues llevándoles a ustedes los detalles, vamos a aproximarnos, ya vamos, está intransitable este pedacito aquí de la calle, de la calle norte, de la calle norte en el tramo de la sufragio efectivo a donde empieza el pavimento, aquí es donde empieza la colonia Nuevo Cajeme, apenas a vuelta de ruedas se puede andar, está infumable, está intransitable, por Dios que parece ni en los tiempos de Ciudad Obregón, en los años 40 ni 30 estaban tan amoladas las calles como ahora, bien pues estamos ya, vamos aproximándonos, vamos a, que no más esta muchacha va 20 por hora, por Dios, bien entonces este, ya vamos a tomar la calle, la calle, a ver, la Rodolfo Campodónico, hacia el norte, para llegar a la María Grieber, María Grieber, este, ya viene una unidad atrás de nosotros, le vamos a abrir paso, para que ellos vayan, ahí van adelante ya de nosotros, la unidad 067, orden apoyo, así que, pues ya vamos avanzando, verdad, al lugar de los hechos, María Grieber y Venustiano Carranza, una persona pues agredida con proyectiles de arma de fuego, ya estamos aquí, estamos, ya, ya, ya estamos sobre la, este es la Ricardo Palmerín, pero, pero ya estamos aquí próximos, muy próximos, muy próximos, la calle que sigue la Venustiano Carranza, corre de sur a norte o norte sur, verdad, ya estamos aquí, muy cerquititas, aquí ya estamos a la vuelta, aquí están las unidades, ya, estamos pues transmitiendo en vivo para todos ustedes, en este lugar, en este lugar, nosotros estamos transmitiendo aquí, en la, ven, María Grieber, María Grieber, verdad, y la calle Venustiano Carranza, donde se cometió un ataque armado, estamos pues transmitiendo en vivo para todos ustedes, los hechos ocurrieron aquí en este sector, este, una persona 29, una persona lesionada, verdad, con arma de fuego, estamos transmitiendo en vivo, hay una persona lesionada, así que, doña la Coca Romeo, ya, ya leó, bien, bien, estamos aquí, llevándoles a ustedes, los detalles, aquí es la María Grieber, entre Venustiano Carranza y Boulevard, Boulevard Abelardo L. Rodríguez, donde ocurrió este ataque armado hace escasos minutos, lo bueno es que de inmediato solicitaron el apoyo de Cruz Roja para que lo trasladara a recibir atención médica, verdad, así que hay otro ataque armado, es el segundo de este día, ya van dos, van dos, dos ataques armados, el otro fue en la colonia primero de mayo, en la colonia primero de mayo, esto fue como poco antes de la una de la mañana, así que, pues, aquí estamos, llevándoles a ustedes los detalles, los pormenores de este hecho ocurrido aquí, precisamente, verdad, en la colonia, en la colonia, esto viene siendo la colonia Matías Méndez todavía, no, Cajeme, era la colonia Cajeme, colonia Cajeme, bueno, pues, ahí está, verdad, estamos llevándoles a ustedes los detalles, verdad, los detalles de este hecho, este, ya, ya la persona debe de estar recibiendo los primeros auxilios, así que, pues, otro ataque armado, pues, que se dio aquí, precisamente, en este sector de lo que es la colonia Cajeme, la colonia Cajeme, así que, pues, hay, hay una persona lesionada, así que, vamos a, estamos llevándoles a ustedes los, los detalles, los pormenores, van allá, colocaron la cinta amarilla allá, y aquí la van a colocar también, eh, más o menos la persona haber quedado donde, allá, donde está, donde quedó aquí, donde están los elementos, verdad, donde dice médico, ahí lo, ahí lo llevaron, donde está el consultorio médico, ahí, donde está el médico, así es, nosotros estamos, pues, transmitiendo en vivo, ya, la cinta amarilla, ya está aquí, verdad, ya está la cinta amarilla, los hechos ocurrieron, esto es terreno de la colonia Cajeme, de la colonia Cajeme, donde, pues, un hombre fue atacado a balazos, fue, ya, ya, auxiliado, fue llevado a recibir atención hospitalaria, eh, repetimos, los hechos fueron hace, qué será, no, no hace mucho tiempo, verdad, así que, estamos transmitiendo en vivo, para todos ustedes, aquí, sobre la calle María Grieber, aquí, este, en, en lo que es, ahí donde dice médico, ahí lo, lo, pues, eh, ahí lo, lo, lo presentaron, yo creo, recibir atención médica, no creemos que ahí, ahí, ahí ha sido el ataque, pero, pero bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, porque, eh, las situaciones que ahí están los, ahí están los elementos, andan buscando indicios balísticos, andan buscando, pues, todo lo que puedan ahí, verdad, vestigios de la agresión armada, medios opso, como siempre, informándoles los detalles, los pormenores, de todo lo que está sucediendo, verdad, aquí, en, Ciudad Obregón, en, lo que es, la colonia, la colonia Cajeme, ahí estamos, están los elementos de las distintas corporaciones, tomando nota, y nosotros haciendo nuestra chamba, también, así que, pues, vaya situación que vive Cajeme, vaya situación que atraviesa el municipio de Cajeme, ahí, vemos como, hay varias unidades, cuatro unidades que están ahí, este, los hechos, repetimos, ocurrieron aquí, eh, fueron reportados por la calle María Grieber, entre Venustiano Carranza, y el boulevard, el boulevard Abelardo L. Rodríguez, así está el panorama aquí, este, ya, ya anda por ahí, personal de servicios periciales, están los elementos documentándose, sobre este ataque armado, que se dio, repetimos aquí, sobre la calle María Grieber, María Grieber, verdad, así está la situación, pues, vaya que, Cajeme, no tiene para cuándo, no tiene para cuándo, este, se componga esta situación, no tiene para cuándo, la verdad, que lamentable, estos hechos, allá viene personal, ya, estos hechos se dieron a las, estos hechos se dieron a las, ay, Dios mío, que batalla con este mugrero, seguimos, pues, llevándoles a ustedes los detalles, se dieron alrededor de las 14, 20 horas, más o menos, 14, 20 horas, verdad, es, a esta hora, a este, ahora se dieron los hechos, estamos, pues, llevándoles a ustedes de los detalles, los pormenores, verdad, de este ataque armado, así que, pues, incluso ahí está, personal del ejército, documentándose, está personal del ejército, documentándose, sobre este hecho que se dio, repetimos, aquí, en la María Grieber, la verdad, seguimos, pues, transmitiendo en vivo, para todos ustedes, aquí, en la colonia Cajeme, María Grieber, entre Venustiano Carranza y Boulevard Abelardo L. Rodríguez, así está la situación, ya llegó personal de servicios periciales, verdad, ya está aquí, allá, está, ya, posiblemente, ande Luisón, ahí, ya, verdad, posiblemente, ya, ande nuestro amigo Luisón, haciendo, ya, este, su chamba, nosotros estamos haciendo la nuestra, los hechos, repetimos, ocurrieron aquí, en esta parte de la colonia Cajeme, hay una persona lesionada, una persona que fue, pues, que fue atacada con proyectiles de arma de fuego, es el segundo ataque que se da este miércoles, el otro fue poco antes de la una de la mañana, allá, en la Valle del Cocuri, entre Justicia Social y Plan de Agua Prieta, en la colonia Primero de Mayo, donde, pues, un hombre también ahí fue atacado a balazo, recibió al menos cinco impactos de bala en la espalda, y otras partes del cuerpo y su estado de salud, pues, es, anoche fue reportado como delicado, así está el panorama en Cajeme, verdad, así que es el segundo ataque de este día, anoche, pues, hubo dos ejecutados, uno en la colonia Luis Echeverría, y otro en la colonia Villa Fontana, así es, uno quedó en una cancha de fútbol, y el otro quedó en el interior de su domicilio, allá por la Monte Carlo, entre Escocia y Paseo Miravalle, y aquí, pues, este, el lesionado parece ser que, pues, fue atacado aquí en este lugar, y de inmediato lo llevaron ahí a recibir atención médica, precisamente ahí está un consultorio donde dice médico, ahí posiblemente lo llevaron a recibir atención médica, pues, ese es el panorama, verdad, que tenemos a la vista, verdad, por fortuna llegaron de inmediato los paramédicos de Cruz Roja, y lo trasladaron a recibir atención hospitalaria, ya lo llevaron para a recibir la atención médica necesaria, medios option, como siempre, informándole los detalles, los pormenores, lo que está sucediendo, verdad, aquí en la colonia Cajeme, colonia Cajeme, María Grieber, entre Venunciano Carranza y Boulevard Abelardo L. Rodríguez, así está, así está el panorama aquí en este lugar, ahí vemos personal de servicios periciales tomando algunas fotografías, los policías están tratando de documentarse sobre este ataque que deja una persona lesionada, así está, pues, vaya, vaya, este, ambiente que se vive en Cajeme, pues, un ambiente, una incesante de violencia, de ataques armados, aquí realmente donde priva, pues, priva el poder de las armas de fuego, lamentablemente, verdad, lamentablemente es donde priva, pues, el poder de su majestad, la arma de fuego, la arma de fuego, sigue la violencia, sigue la impunidad, sigue, pues, cayendo más víctima al derramamiento de sangre en las calles, en las banquetas, en el interior de los domicilios, sin que ninguna autoridad hasta el momento diga, hoy ya vamos a frenar esto, hoy ya vamos a hacer algo, no se ha hecho absolutamente nada, pues, y la gente, la ciudadanía, sigue desesperada y decepcionada, pues, porque hace, recientemente se hizo un anuncio de que se atacaría de frente, se atacaría frontalmente, esta, precisamente, verdad, esta situación de inseguridad que prevalece aquí en el municipio de Cajeme, que ya llevamos 13 ejecutados en el mes, 13 ejecutados en el mes de octubre, son 13, en el mes pasado, pues, cerramos con cuántos, cerramos con 40, cerramos el mes de septiembre, el mes de septiembre lo cerramos con 40, agosto con 25, y así el mes de junio fueron 68 ejecutados, así que, pues, vaya, la cifra es cada vez alarmante, cada vez, este, es como para no creerse lo que está sucediendo, pues, en esto, en este municipio, que lamentablemente se ha convertido en una tierra de nadie, en una tierra donde no hay ley, donde no hay, pareciera que no hay autoridades, los emisarios de la muerte se pasean como Pedro por su casa, nadie los ve, hasta que no se escucha la metralla, hasta que no se escucha las balas, hasta que no se escuchan las detonaciones, hasta entonces que la gente empieza a correr, y, pues, la gente ya, la verdad, tiene miedo de salir a sus casas, tanto de día como de noche, porque lo mismo, los ataques se dan en la mañana, en la tarde, en la madrugada, a todas horas, se está, este, se ha, y se ha, y ha venido, se, se ha venido imponiendo la ley, la ley de, no, antes decían la ley del revólver, pero hoy es la ley del arma de fuego, porque cuando no es un cuerno, es una pistola corta, total que, pues, ya ven, anoche, allá en la colonia, eh, Luis Echeverría, pues, el hombre que quedó en la cancha deportiva, pues, fue rafagueado, después el hombre que quedó dentro del domicilio, en la vía Fontana, fue atacado con proyectiles calibre 40, el que fue agredido en la primero de mayo, fue atacado con pistola, con calibre 9 milímetros, pues, ahí está el personal de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, pues, así está, así está, ¿verdad?, este horizonte tan, tan difícil, tan complicado, ¿verdad?, lo que se está viviendo aquí en nuestro municipio, ¿verdad?, hace unos momentos también un hombre, un chofer, un trabajador del volante también fue despojado, fue agredido a cachazos y despojado de su vehículo Uber, allá por la carretera internacional y 300, ahí a un lado, en el estacionamiento de una tienda de conveniencia, que es, pues, una tienda Oxxo, y así, sucesos, acontecimientos de esa naturaleza, se han convertido en el pan nuestro de cada día, así es, ¿verdad?, una situación que ya resulta cada vez insoportable, ya resulta cada vez insostenible esto, por lo que, pues, las gentes de la federación pensaron que estaba, iba a estar muy fácil controlar esta situación, pero ya ven, a lo largo y ancho del país, ya ven, las masacres que se han dado en Michoacán, que se han dado en otros estados, en otras entidades del sur, del sur y sureste, y el centro del país, allá están feas, la verdad, están tremendas, pues, aquí nosotros seguimos transmitiendo en vivo, en Cajeme, que no canta mal las rancheras, en el estado, cuando vino Alfonso Durazo Montaño, dijo que estamos en el lugar 27, entre las entidades más violentas de todo el territorio mexicano, en el lugar 27, pero yo creo que hemos ido avanzando, y ya estamos, yo creo que en el lugar 20, no, debemos ser, porque cada vez es más la violencia que se registra en el municipio de Cajeme, particularmente y principalmente en Cajeme, así está, pues, esta situación que se vive aquí, en la colonia Cajeme, cuando no es la colonia Cajeme, es la Matías Méndez, es la primero de mayo, o es la colonia, este, allá Luis Echeverría, o si no, la colonia Aves del Castillo, pero esto no parece tener fin, esto no parece tener para cuándo terminar, y pues, hay alguien que nos decía, yo tengo mucho tiempo sin ir a Ciudad Obregón, pues, cuando vaya a Obregón, lo voy a encontrar hecho en un pueblo fantasma, porque se van a acabar a toda la gente ahí, me dice, por lo que estoy viendo, porque todos los días veo que, que, pues, hay ejecuciones, hay asesinatos, pues, se van a acabar al pueblo, me dice, y me lo dice, muy preocupado por la situación que se está viviendo y de la que se da cuenta.